Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos. En este domingo estamos listos con los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad o condiciones de cielo despejado en gran parte del territorio nacional. Esto en el noroeste, en la parte del norte también, noreste del país, en la parte del occidente, centro, incluso el oriente. Únicamente observamos alguna nubosidad y ciertos chubascos en la parte del sureste del territorio nacional para que lo tenga en cuenta, aunque esto va a ir desapareciendo poco a poco. Por lo pronto, los detalles para la Ciudad de México durante esta jornada, las condiciones bastante agradables. 13, la mínima máxima de 23 grados en el transcurso de la tarde, condiciones de cielo parcialmente soleado y así continúa para este próximo lunes y martes. Cielo despejado o soleado, mínima de 13 con máximas de 24 a 25 grados en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Monterrey, este domingo también las condiciones bastante favorables. Cielo soleado y algo brumoso, mínima de 17 con máxima de 30 grados en el transcurso de la tarde. Eso también para lunes y martes con mínimas de 16 y máximas que llegan hasta los 31 grados con condiciones de cielo completamente soleado. Y no es la excepción para Guadalajara, 13 con 28 durante este domingo, cielo completamente soleado y estas condiciones se mantienen para este lunes y martes, mínima de 13 o 14 con máximas de 28 grados en el transcurso de la tarde. Así continúan las condiciones de cielo soleado para la mayor parte del país, también esto para el sur del territorio nacional, para Querétaro, para Oaxaca, Morelia, Cuernavaca. Hoy en día hablamos de cielo soleado con máximas de 23 a 25 grados en el transcurso de esta tarde, algunos chubascos de forma ocasional para Cihuatanejo, Acapulco o Atulco con máximas de 30 a 31 grados y algunos chubascos de forma ocasional. Para León, este domingo mínima de 11, máxima de 28 grados, cielo completamente soleado y así continúan las condiciones para este próximo lunes y martes con máximas de 28 a 29 grados durante la tarde. Para Puebla, 8 la mínima, máxima que rebasa los 20 grados, cielo parcialmente soleado, un ambiente bastante agradable, esto también para lunes y martes, con mínimas de 8 y 9 y máximas de 23 a 24 grados en el transcurso de la jornada. Para Toluca, mínima de 6, el valor máximo llegando hasta los 21 grados, cielo medio nublado, parcialmente soleado y esto también para este próximo lunes y martes, mínima de 6, máxima de 21 a 22 grados durante estos próximos días. Para Pachuca, 11 la mínima, máxima de 22, cielo completamente soleado y así continúan las condiciones este próximo lunes y martes, un ambiente bastante agradable y esto también para la parte del noreste del territorio nacional. Cielo completamente despejado, un ambiente bastante agradable, continúan predominando las altas presiones, esto para San Antonio, Corpus Christi, Houston, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y para el puerto de Tampico. Los valores por la tarde llegando desde los 29 hasta los 30 grados durante este domingo y estas condiciones también para el norte del país. Cielo completamente soleado, despejado, Acuña con 28, máxima de 29 para Piedras Negras, 26 para el aire de Saltillo, 10 con 24 para San Luis, Aguascalientes con mínima de 11, máxima de 24, 25 para Zacatecas, 27 para Durango, 30 para el aire de Monclobe y Chihuahua, 8 con 26 y condiciones de cielo completamente soleado. Soleado para este domingo en Tijuana, mínima de 14, máxima de 24 grados durante la tarde, cielo soleado para el lunes y martes, 14 con 25 los valores y también para Ciudad Juárez, 2 de la mínima, máxima de 28, cielo completamente soleado durante este domingo y así continúan para este próximo lunes y martes las condiciones con 28 grados centígrados. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con más información, que tengan un excelente.